Bienvenidos ya mis amigos a una aventura más. Vamos esta vez a aquí un lugar que le llama Las Pozas. Vamos a ver qué onda, a ver cómo nos va. Sale, venganse, acompáñenme. Vamos a ver cómo está este lugar de bonito. Ahí van ya los amigazos caminando. Hay bastante gente, la que viene aquí a este lugar a visitar estas famosas pozas. Les comentan que está bien, hermoso este lugar. Y vean, bien fresco, aquí se siente todo muy, muy bien. Vamos a ver, a ver qué tal más adelante. Vean qué bonito está aquí. Les comentan que el camino es por acá, por este lado de acá. A ver, vamos a ver, a ver qué tal. ¿Puedo decir que no nos los trajeamos? Pues vamos a ver, a ver qué tal. Acá se ve otro como tipo así, cenotes, pero más pequeños. Oigan qué bonito se escucha el agua fluir ahí entre las piedras. Como choca entre las piedras, el sonido característico de este, del agua de río. Mis amigos, aquí vamos a pasar por el agua, aquí nos vamos a mojar. No se lo subimos pues a propósito, pero es parte de él, para ir bien refrescados ustedes, de los pies. Todavía por aquí sigue el camino. Vamos a seguirle dando hasta allá arriba. Vean qué bonito. Pura agua dulce, cristalina. Entramos aquí, a esta parte de aquí. Está así como, tipo que les diré, selva, algo así mis amigos. Pienso ahí correr el agua. Yo pienso que esta agua sería esta para tomar porque está muy, muy clarita. Está muy a todo dar. Vean mis amigos. Allí vamos a la primera como pocita que está aquí. Estamos a subir aquí por esta parte de aquí de piedra. Vamos a subir con mucho, mucho cuidado. Como se ve desde aquí el agua. Qué hermosura la verdad. Se escucha la cascadita esa pequeña. Y nada más con cuidado. Todo es con calma mis amigos. Aquí hay que pasar estas piedras para poder llegar más allá en tal otra poza. Aquí con mucho cuidado porque si están algunas piedritas medias resbalosas. Pero con mucha precaución. Aquí avanzamos. Ah, sale. Miren. Uy, cómo está aquí mis amigos. Bien, se va el compa Maldonado y su chavillo. El compa güero allá adelante. Bien mis amigos, para atravesar aquí hay que cruzar el río. Ahí está otra pocita. Otro charquito de agua. La verdad hasta ganas de darse un trago aquí. Veamos a ver. Oh, aquí estamos hondo. Y ya nos llega hasta las rodillas. Ah. Eso sí que está bien fresquecita. Bien helada el agua. Yo creo que como baja de allá arriba del cerro. Pues viene más fría. Como no está estancada. Pues viene más. Más helada. Pero todavía nos dicen que es más para allá arriba. Vamos a darle mis amigos. Y hay varias, varias. Está bien verdecita. Y incluso por ahí como una cueva también. Está muy bonito aquí. Muy, muy bonito que está la verdad. Vean la sombra. Aquí estos peñascos. Aquí es nada más. Lo que ha hecho la madre naturaleza. A través de los años. Considero que aquí ha venido miles de. Miles de gentes o personas. Andando a estos lugares. Y vamos por la parte. De arriba mis amigos. Vean aquella poza que está allá. Se ve. Pero bien. A todo dar. Todavía aquí. Vamos siguiendo aquellos amigos. Puede ser que todavía es más para arriba. Donde están las otras pozas. Estas creo que están más pequeñas. Pero aquí hay que pasar con cuidado. Porque si está algo resbaloso. Miren mis amigos. Y aquí se avienta la gente. Vean cómo está allá para abajo. Si, si está algo hondo. Por ahí anda está un pececillo. Miren nomás. Qué bonito está aquí mis amigos. Por aquella parte de ahí. Que hay el agua. Y lo está. Está muy bonito mis amigos. Acaba de acá en la tarde. Y pues ya vamos. Para afuera. Vámonos. Ahí al paso vamos. Y nos sale. Ya vamos de regreso. Vean. Qué bonito lugar. Aquí en esta bajada. Aquí solamente hay que andar caminando. Con mucho cuidado. Miren nada más. Qué bonito está aquí. Cómo cae el agua. De este lado. Qué bonito está este lugar hombre. Las pozas de la trancón. De la trancón Michoacán mis amigos. Miren nada más. Como aquí. Acá hay el agua. Bien, bien bonito. Aquí vamos a tocar por la orilla. Porque está algo resbaloso. Tiene ese vesco blanco. Está medio resbaloso. Pero. Ahorita vamos a bajar por aquí. Sale. Miren. Imagínense cuántos siglos no tendrá este lugar así mis amigos. O cuántos años. Miles de años ya tener este lugar. Imagínense para que el agua. Desde hace muchos años. Hiciera este tipo así como de. Grietas. O sea que. Desgastar a la piedra para. Que se hiciera este riachuelo. Este riachuelo llega hasta abajo. Hasta el pueblo. Tengo nada más. Es impresionante este lugar mis amigos. Vamos a ir por toda la orilla. Vamos a tratar de pasar todo este lugar aquí. Aventurándonos. Aquí está esta otra poza. Pero todo, todo. Está muy espectacular. Miren nada más. Allí en esa parte de ahí. Ahí se ve hondo. Se ve así azul oscuro. Una grieta. Y el agua está bien. Miren. A todo lado no está ni caliente ni fría. Conserva en una temperatura bien. Muy bonita. Miren. Vamos a ver cómo está aquí. Las piedras estas. Cuántos años piden que tenga este lugar. Vamos a darle más para abajo a ver qué. Qué podemos encontrar. Miren. Esto es pura naturaleza mis amigos. Aquí adelante está otra cascadita mis amigos. Vamos a tratar de llegar a ella. Miren nada más. Qué chulada mis amigos. Miren nada más. Que he visto que tenemos desde aquí. Apenas para lanzarnos desde aquí. Miren nada más. Cómo baja el agua ahí. Qué bonito lugar. Miren el agua azul así. Es un azul turquesa. Un verde turquesa. Bonito. Miren mis amigos. Qué agua tan cristalina. Y ahí baja con mucha fuerza. Aquí ya se aventó el maldonadillo al agua mis amigos. Aquí venimos por toda la orilla de este río. Venimos desde allá arriba. Vamos a darle ahí por la orilla. A ver si podemos pasar. Mirenlo. Están nadando ahí el amiguillo. Ya nos bajamos mis amigos. A esta parte de aquí. Ahí van los amigas aquellos. No se quisieron bajar por aquí. Yo me voy a bajar por aquí. Para llevarles hasta sus casas. Este bonito paisaje. Ahí la llevamos mis amigos. Poco a poco. Híjole. Están. Algo resbalosas las piedritas. Pero igual. Ahí vamos poco a poco. No hay como una buena aventura. Te asoleas. Te mojas. Y empiezas a sentir como la adrenalina mis amigos. Y es algo muy muy bonito. Y más aquí en este lugar. Se me figura así como un tipo. Como supervivencia. Sale. Vámonos a ver qué encontramos más delante mis amigos. Mis amigos. Aquí nos encontramos. Este bonito cachorro. Que nos anda siguiendo desde. Ya buen rato. Vente. Quiero a lo mejor que lo adopte. Velo. Está bien feliz. Mis amigos. Pues esto fue todo por el día de hoy. Ya venimos de regreso. Espero les haya gustado esta bonita aventura. Y pues no olviden suscribirse aquí. A su canal. Pasión por el monte con su compa. El Pegaso Troms. Ánimo. Ahí estamos. Bonito pueblo de El Atrancón. Con las pozas de El Atrancón. Es aquí. En este lugar. Sale mis amigos. Ahí estamos. Música 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 Gracias por ver el video.